Nos encontramos en la Plaza 28 de Junio. Vamos a realizar acá una especie de encuesta en la población. A saber qué es lo que saben de Sendero Luminoso, a conocer un poco sobre los temas regionales. Vamos a acercarnos. Buenas tardes. Una preguntita para Pro y Contra. ¿Qué saben de Sendero Luminoso? Bueno, de Sendero Luminoso que dio terror en los años 80 en el Perú, que es un grupo terrorista. Muchas gracias. Vamos a preguntarle acá a su pareja que ha ido. Amigo, ¿qué conoces de Sendero Luminoso? A ver, Sendero Luminoso fue una de las personas que hizo muchachar en el Perú en los años 80. Ha hecho muchos atentados. Ha dañado a la población y a la sociedad en ese entonces. Y bueno, pues ha dejado en luto a muchas familias peruanas. Ha sido una persona no grata para mí. Muchas gracias. Bueno, ahí está. Vamos a voltar acá al señor que está viniendo. Señor, buenas. ¿Qué sabe usted de Sendero Luminoso? Ya desapareció. ¿Ya no? Ya, pues. ¿Pero qué sabe? ¿Qué era? ¿Ah? ¿Qué era? Era unos rebeldes. Mataban a gente peruanas. Ya terminó y ya se acabó. ¿Por gusto mataban? No, por gusto no. No había motivos. Como hay ahorita, mucha corrupción de gente. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias. Vamos a preguntar acá. Señor, buenas. Para Pro y Contra. ¿Qué sabe usted de Sendero Luminoso? ¿Cómo? ¿Qué sabe usted de Sendero Luminoso? Bueno, Sendero Luminoso, o sea, como son terroristas. Ajá. ¿No? Ya. Son personas. ¿Qué más se puede decir? Son terroristas. Eso es lo que sea usted. Listo. Muchas gracias. Vamos a seguir preguntando. Por acá, vamos a destacar una señora. Se me ha quedado. No, señora, ve. Buenas tardes. Disculpe la interrupción. ¿Cuál? ¿Qué sabe usted de Sendero Luminoso? No, amigo. Nada. Nada. Listo. Muchas gracias. A la señora. A ver, vamos a preguntar a la señora. Señorito, buenas tardes. Para Pro y Contra. ¿Qué sabe usted de Sendero Luminoso? Bueno, está eligiendo su helado. Bueno, ellos no saben nada. Está bien. Se respeta también. No saben nada. Vamos a preguntar acá a estos jóvenes. A ver ellos. Hola, ¿cómo están? Buenas tardes. Una preguntita para Pro y Contra. ¿Qué saben de Sendero Luminoso? ¿Sabes algo? ¿Tú qué sabes de Sendero Luminoso? No sé. Listo. 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 Ahí está. Todo se respeta acá. Que sepa, que no sé. Vamos a ver a las señoras que están acá. A ver. Han venido con los niños. Han pasado. Buenas tardes. Disculpe la interrupción. Para Pro y Contra. ¿Qué saben de Sendero Luminoso? Nada. Nada. Ahí estamos con nuestros hijos aquí. Muchas gracias. Ahí, bueno, se respeta, se respeta. Vamos. Por acá tenemos a una de pinta, profesor. Vamos a ver. Buenas tardes. Disculpe la interrupción. Para Pro y Contra. ¿Qué sabe usted de Sendero Luminoso? ¿De Sendero Luminoso? Ajá. Bueno, ahí está, entonces. Vamos a preguntar a la señora que está vendiendo. Miren esas burbujas. Yo me acuerdo que también de antes. Vamos a preguntarle. A ver, es un señor de más edad. Vamos a preguntarle. Señor, buenas tardes. Disculpe la molestia. Que le interrupamos su trabajo. ¿Qué sabe de Sendero Luminoso? No, yo no sé nada. Yo no me meto en esa asunto. ¿No? Listo. Muchas gracias. Muchas gracias. No le interrupimos. Le respetamos también. Vamos a ver a la señora. Ceñito, buenas tardes. Para Pro y Contra. ¿Qué sabe de Sendero Luminoso? Bueno, también no quiere. Se le respeta. Ella está tranquila ahí. Vamos a ponerle a otro señor también. Este, ya grande. A ver, ¿qué es lo que sabe? Casi respeta a todos. Sabe, no sabe, quiere hablar, no quiere hablar. Para eso estamos en democracia. Nadie le obligamos. Buenas tardes. Una preguntita para Pro y Contra. ¿Qué sabe usted de Sendero Luminoso? ¿O qué recuerda de Sendero Luminoso? No tengo casi, no tengo casi conocimiento de él. Lo único que sé es que Fujimori ha terminado con el terrorista. Muchas gracias. Muchas gracias. Ahí está un señor también. Tiene su opinión, su versión. Ahí vamos, vamos allá al centro. Y ahora nos entretenemos en los celulares, ¿no? Y vamos a ver, hay unas personas más. Y con eso terminamos, es entretenido, ¿eh? Buenas tardes. Amigo, buenas tardes. ¿Qué sabes de Sendero Luminoso para Pro y Contra? Hace años, ¿no? No, no se escucha nada. No, absolutamente nada. Pero, ¿qué tiene conocimiento? ¿Qué era Sendero Luminoso? Bueno, cuando estaba en la primaria era eso. Ustedes que hacían coche bomba en Lima. Aquí en la selva no ha llegado mucho. No, que yo sepa, no. Estamos hablando de los años 80. Claro, claro. Cuando era chiquito, todavía. ¿Qué? Listo, muchas gracias. Gracias a usted. Gracias, ahí está entonces la apreciación de algunas personas que han venido a pasar una tarde familiar acá en la Plaza 28 de Julio a preguntarles qué es lo que saben de Sendero Luminoso. Gracias. 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 Gracias.